¡Suscríbete al canal! 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 A esta muchachita que está aquí Bueno, está aquí No sé qué hace aquí esta muchacha ¿Por qué te has ido a tomar por saco? Vete a casa, madre mía Esta muchacha que se va a tomar por saco Se ha ido dos calles ahí Por cierto, tenemos que ir Organizando la zona Vamos a poner más casitas Y bueno, poco a poco Iremos ampliando el barrio A ver, este chico En realidad quiere ir a Decirle cuatro cosas a esta muchacha A ver si se para Van a llevarse mal desde un principio Mezquino Le vamos a discutir Le vamos a gritar A esta muchacha Porque estamos cabreados Porque por culpa de ella Que por cierto, se llama Kent Miller Aquí está Kent Hola, Kent Bueno, este es Kent Voy a presentarosos yo Porque si no, si nos esperamos a que se presenten ellos Mal vamos Aquí tenemos a Kent Tiene mala leche Y bueno, pues en realidad Dentro es que es como una Ya está ahí Por tu culpa Tengo que dormir en otra habitación Me han quitado la habitación Y ahora tengo que dormir con mi hermano Esta como es tan Mal Porque no os llevéis bien Que os tenéis que llevar mal Hay más opciones Mezquina Vamos a gritar Porque nos ha gritado Más opciones Tiene que ser el malvado De tal A ver Gritar Burlarse de la tonda O buchear Estamos ahí en plan Gritándonos Madre mía Vamos a Burlar Burlarse de Más opciones Insultar Bueno Se ha ido Se ha ido Nos ha dejado ahí Con la palabra en la boca Vamos Aquí tenemos al hermano mayor Es un joven adulto Y será el heredero De la empresa De Adam Miller Que es el padre De la familia Ahora muchacho ¿Dónde estás? Hijo mío Bueno, pues nada Os lo presento mientras Aquí está No sé a dónde va Hijo mío ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Pero qué guarro! Que se ha dejado el plato ahí Como que no quiere la cosa Y Por vía Henry Ya sabréis Que esconde Henry Ya lo sabréis Si seguís la serie Del secreto de Henry Es el personaje tal cual A ver Vamos a ir a la habitación A cotillar A nuestra habitación Estamos aquí con la madre Comiendo El padrastro Aún no se han casado No sé por qué ha hecho eso El hombre No se han casado aún Pero pronto Tendremos una boda ¿Qué ha pasado? No sé Se ha levantado ahí de repente No sé qué le ha pasado Vamos a ir a la habitación nuestra A cotillar Porque quiero enseñaros Ciertas cositas Y contaros Un pequeño secreto Que solamente vais a saber No lo va a saber la protagonista Pero bueno A ver Si sube Y os lo enseño Mirad Por cierto Aquí nuestra Alex Tiene cosas muy guays Tiene perfumes Tiene Lo que va siendo Velitas Tiene Un tocador Para maquillarse Aquí tiene fotos Que le ha puesto La Le ha pasado ya la madre A ver Pues le han traído Las fotos De su cantante Favorito Oh Y como no Se va a llamar Jay Aunque no se parezca A Jay De lo que va siendo Está basado en Lo que va siendo La visual case Su estilo Y tipo BTS Y todo esto De Kpop Y bueno Y bueno La verdad Que La verdad Que es muy sexy Le he puesto máscara Para que no se reconozca Y bueno Pues el secreto Que os tengo que contar A vosotros Y a vosotras Es nada más Y nada menos Que Ya Ya la iréis imaginando Donde está este hombre Vamos aquí Vamos aquí A A nuestra habitación Para contaros El secreto Mayor guardado De Henry Ven aquí Esta es tu habitación Por cierto Tendré que poner Ay no Tú no Tú no Tienes que venir aquí Tú Tú Lo a tomar por saco Tú No lo habías seleccionado Ven aquí Ven aquí Te vamos a hacer propio Esta cama Para que puedas dormir Y disfrutar Y bueno Pues dentro de nada Tenemos que Que casarnos Y tendremos Tres hermanastros Muy sensualones A ver Muchachito Vale pues aquí tenemos A Henry A Henry Que lo vamos a Bueno ahora le ponemos A toquetear Esta es la habitación De Henry Como veis Le gusta el arte La guitarra Los pianos También tiene Violines Pero Los tiene escondiditos A este muchacho Oculta algo Y bueno Pues simplemente Es que Es ¡Eh! ¡No te vayas! No Ven aquí No te vayas al váter No te vayas al váter Ven aquí Hombre Ponte ahí delante De la cámara Dios mío Es que se me van los sims Me odian ¡Me odian! A ver Ven aquí Hombre El secreto de Henry Que tiene Una identidad Oculta Aquí está Bueno pues No te puedes ir De aquí Bueno pues Práctica Anda De momento A ver Toca mal Porque no le he puesto Que toque bien Pero bueno Tenemos que ampliar Su vocación Artística Y bueno pues Aquí tenemos El secreto El secreto mejor guardado De nuestro hermanastro Henry Que como veis Nosotras somos Súper ultra mega fans De él Y bueno Va a ser un poco Un poco complicado Entre que nos llevamos mal Con este hombre Kent Que nos odia Porque le hemos robado La habitación Aquí va a haber hostilidad Leon va a ser el típico ¿Por qué hay gatos en mi casa Si no tengo adoptados? A veces se pasean gatos Bueno pues Lo que iba diciendo Leon va a ser El chico guapo Heredero Educado Y bueno pues Guay Y este hombre Que le vamos a tener Que cambiar ya No vaya a ser Que nos descubra Alex A ver Cambiar Aduendo Aquí Vale Pues Lo que iba diciendo Tenemos al guapo Que va disfrazado Y tiene una Una identidad oculta Que ya sabemos Que pasará Cuando Alex se entere Que pasará Que pasará Y bueno pues Tenemos la madre Que se tiene que casar Con el padre Y bueno Ya veremos Que tal le va A Alex Con los tres Hermanastros guapísimos Por favor Por cierto Ya se ha fijado Porque esta Ah eso si Vale Alex Se lo he quitado Y bueno pues Vamos a dejarlo aquí Espero que os guste La nueva serie Ya sabéis que tenéis Que tenéis que poner En los comentarios Que os está apareciendo Si os está gustando Y vamos a poder Continuar la historia Entre todos Va a haber de vez en cuando Encuestas En las que vais a decidir Que hace Alex En plan Por ejemplo Si Alex va a besar A alguien o no O si Alex puede Yo que sé Hacer una acción Que cambiará El transcurso De la historia De lo que yo tengo pensado En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos En siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras Gracias